El Gobierno Municipal de Quirindé, buscando mejorar el trayecto asfaltado de la vía Quirindé-Las Sextas-Las-Jolondrinas, inició con un rebacheo en varios puntos que se han visto afectados por el trajinar diario de los vehículos. Indudablemente, son medidas, son acciones que debemos tomar para precautelar primero la seguridad de los señores conductores y también la integridad de los vehículos. Entonces, como ustedes están siendo testigos el día de hoy, pues estamos empezando este trabajo que en primera instancia tomará todo lo que es la avenida Jorge Chiriboga en los lugares donde existen estos deterioros de carpeta para proceder a realizar los rebacheos. Está considerado a la altura del acceso a la estación de bombeo del tanque de las pimientas. Los trabajos se los realiza de manera provisional, anticipándose a la temporada invernal, que en ocasiones imposibilita el normal tránsito. Es un trabajo provisional, no es un trabajo que va a durar años, sino que indudablemente es para paliar la situación que estamos pasando. Gracias a las gestiones logradas por esta Administración Municipal, se espera que la vía Quirindé-Londrina-Selva Alegre inicie a construirse en el siguiente año. Porque esa vía está considerada para un asfaltado completo, integral, desde el puente del Río Blanco hasta las Golondinas. El estudio ya está entregado, el Ministerio de Obras Públicas va a ser la entidad responsable de hacer esa obra.